Oye, estoy acojonado, eh. Ahora lo digo en serio. ¿Esto que has hecho lo ha sido tú? A ver, ¿qué pasó ahora? ¿Has sido tú? No, no, yo no... Estoy aquí, me están tomando la cámara. ¿Qué te ha pasado, Carlito? A poco que te sale mi número de teléfono. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué te ha pasado? Tengo una llama perdida en mi propio número de teléfono. Es que cuando empezamos a abrir esas puertas, yo a veces no sé a dónde me llevan. Es increíble. ¡Joder, macho! Escuchalo, mi teléfono ha estado aquí todo el rato. Sí, 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 no lo ha tocado. Yo doy fe que ha estado aquí detrás de él. Yo veo una llamada perdida y digo, a ver la llamada perdida, ¿y es que es mi teléfono? ¿Ha sido tú la otra llamada? No lo sé. Aquí abrimos la puerta a lo imposible y todo puede suceder. Es que os juro que es una llamada de un teléfono que es la mía. Yo veo llamada perdida y digo, ¿quién será? ¿Quién me ha llamado? Y veo llamada perdida y es mi teléfono, no lo saques. Espera, espera, enfoca eso. Me sale una llamada del 0, 0, 0 y otra del 6, 6, 6, muy largo, con cero. Es el diablo al cubo. ¡Cuidao, cuidado, mira! ¡Mira, ya le va a salir un 1! ¿Llamada con un 1! Todo. Ya está viendo. Suena mi teléfono solo. Se debe a desconfigurar el teléfono a Calito, güey. ¡Que suena mi teléfono solo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LOS!!! Bueno, una anécdota más para que no me olvides otros 7 años, muchachitos, para que no me olvides otros 7 años. Ni en 7 ni en 3 vidas, pero por favor, es alucinante. La maldición de Astiero. Aparte, el tío es tan bueno, es tan bueno, que yo tenía el móvil aquí y yo de repente, claro, de vez en cuando miro el móvil y cuando pego una llama perdida, y veo y digo, coño, ese es mi número. Yo me alegro muy bien de que haya venido Jorge, Carlos, porque nosotros estas experiencias ya las vivimos en el pasado y ya estamos flipando con esto. Luego seguiremos haciendo cosas, ¿no? Claro, claro, seguiremos haciendo algunas experiencias. Este vídeo es una idea de Malibú. Como no tenemos nada más que decir, vendo coche de segunda mano en buen estado, pocos kilómetros, con bolitas en los asientos, como las de los taxistas.